Y ahora echemos un vistazo a los flujos globales de capital. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicados en enero, la inversión extranjera directa en el mundo cayó el año pasado un 16% de 1,8 billones de dólares en 2016 a 1,5 billones de dólares en 2017. El 53% de la inversión extranjera directa a nivel global se dirigió a las economías desarrolladas, pero el monto de este capital experimentó una disminución del 27% con respecto al año anterior. Esta es la razón que explica el descenso global. Las caídas más fuertes se registraron en Estados Unidos y Reino Unido. A pesar de esta tendencia bajista, los países asiáticos en vías de desarrollo se convirtieron en el principal destino de la inversión extranjera directa. China, en particular, registró un nuevo récord en la cantidad de inversión recibida. En conjunto, la inversión extranjera directa hacia las economías en desarrollo aumentó un 2% con respecto al año anterior.